No os demoréis, no podéis alzaros, trágico, enfrentad a la muerte vuestra galante merced, criatura de la oscuridad, ¿os gustaría vivir deliciosamente? ¡Qué pequeña es la vuestra! La magia tiene muchas formas. Nuestro dios tiene la forma de un búho enastado. Conozco bien su voz. ¡Cuánta soberbia! Vuestra vida tuvo valor. Vuestra muerte un propósito. ¡Dejad de entrar a los dioses! ¡Estoy con vos! ¡Aceptad mi ofrenda! El miedo es veneración. La veneración es poder. Se mueven abajo en la oscuridad nuestros señores radiantes. ¿Sois acaso Leblanc? ¿Quién regresará de una tumba somera y sin nombre? Los humanos son criaturas débiles y heridas. Se aferran a la vida mientras ven apagarse su esperanza. ¡Despertad! ¡Soy yo mi soberano! ¡Reina de la Kelarre! ¡Expoliadora del Nuevo Mundo! ¡Un carnero negro! La historia de todo humano termina con la muerte. Pero no somos humanos. Ni vamos a morir. Rendiros y viviréis por siempre. Mejor morir que vivir en la ignorancia. Asesinar a la Sol, comer su carne y matar a los dioses en turno. ¡Keryl! ¡Cómo pudisteis! Una ofrenda, mi soberano. El Kelarre tiene ojos en todas partes. ¡Venid aquí! ¡Os embrujaré! Suplican perdón por el pecado de Deysidio. Pero nosotros exigimos una sentencia definitoria. La hora de la resurrección está cerca. ¡No os interpongáis en nuestro camino! Caballero de la Ermita. Estáis condenados a sobrevivir a vuestra orden. Destinados a verla morir. ¡Acaso teméis! ¡Acaso teméis! La triste debilidad de la fe. ¡Mi señor radiante! ¡Otorgadme vuestro poder! ¡Morir con los vuestros! Los antiguos guerreros del eclipse han venido a librar una última guerra. Que sus tumbas marquen nuestro regreso. ¡Vuestro cadáver será alimento de gusanos! Esta tierra está gravemente afligida. ¡Oh gran búho enastado! ¡Vuestro día ha llegado! ¡Oh sonríen, mi señor! ¡Tomad vuestra arma! Estos son los últimos días de la humanidad. Recuerdo la caída. Arrancadas de nuestros tronos por manos celosas y aterradas. ¡Arrodillaos frente a nosotros o vuestra carne alimentará a los dioses! ¡Os ruego! ¡Enviad a una Leblanc más fuerte la próxima vez! Vuestra merced es valiente. Con el alma entre el deber y el amor. Ciega ante la verdad de vuestra orden. ¡He visto vuestra muerte! ¡Que así sea! La naturaleza danza en la punta de vuestros dedos, Zaira. ¡Mostradnos! Observad y escuchad. Los dioses han despertado. Una que larre de brujas para recuperar los tronos de los dioses. Probad el verdadero poder. El don de la vista. Mira, ancestro. Es el mundo. Duele. Lo sé. El mundo verdadero se retuerce bajo nuestros pies. El nuevo mundo deberá caer. Os convoco, hermanas oscuras. Que la magia antigua nos guíe a nuestro fin. Ascenderemos. Una presa para los dioses. Maldeciremos a este nuevo mundo para que se pudra. La magia antigua habrá de transformarnos de maneras nuevas y hermosas. Siento vuestra desolación. Soy la bruja reina. Soy la verdad. Proteger un libro con tanta perversidad. La historia de una reina y su ciudad maldita. Podréis levantaros una vez más vuestra merced, condenada por vuestra vacua sol. La lengua de los fanfarrones será un buen reactivo. Soy vuestra reina. Magia antigua. Perdida. Olvidada. La verdad no podrá ser encarcelada. ¿Condenaríais al mundo? Tal como haría yo. Esta tierra está impregnada de magia olvidada. El aquelarre hará que todos la recuerden. ¿Es esta vuestra voluntad? Vuestras visiones se intensificarán en la muerte, Lissandra. En polvo os convertiréis, Leblanc. Camil, ¿Darrocaríais a vuestra reina? ¿Os rebelaríais en contra de la aquelarre? La noche ya casi está sobre nosotros. Dicen que la fortuna sonríe a los necios. Mienten. Sentimos el dolor de todas las criaturas. Nos alimenta. Un ciervo blanco. Que el mundo entero sea condenado. Deleitaos con este dolor. Un manto de oscuridad me sigue. Los dioses susurran la traición de aquellos que devoraron a la pobre Sol. Bendiciones para vos, mi soberano. Un símbolo de nuestro poder. ¡Tendréis que sufrir más! Dioses del viejo mundo, enunciad vuestra voluntad. Mi soberano, escucho vuestra voz. Una paloma nocturna. ¡Mostradmelo todo! ¡Una plaga sobre vos! ¿Qué es lo que veis? Me pregunto. En mis sueños veo a un gran búho enastado. ¡Mostrad vuestro poder, Zaira! La fe ciega es la herramienta de monstruos y necios. Nuestros ojos están abiertos. Vuestro amor perecerá, Diana, y vos permaneceréis sola por siempre. Desgarrad los corazones de los hombres y bebed profusamente. El bosque viejo es la puerta de nuestra tumba. ¡Es hora de abrirla! Vuestros pecados fueron expiados. ¡Contemplad! ¡Contemplad! La muerte verdadero, la muerte no es el final. ¡No sufrid más, hijos míos! ¡Esta guerra ha sido ganada! ¡Arded en vuestra podredumbre! ¡Esta magia rudimentaria no triunfará, Zaira! ¡Morid, traidora! ¡Morid, hermana! ¡Morid, hermana! ¡Date! Habladme de vuestro dolor. Yo también lo siento. Una grulla negra. Los dioses exigen un tributo. Pequeña criatura vil. ¡Otra alma errante! ¡Devoradora de soles! ¡Asesina! ¡Qué le escupo en vuestro ser! ¿Qué visiones perseguís, Lissandra? ¿Qué verdad se os ha revelado? ¡No permitiré que descanséis en paz! ¡Os maldigo! ¡Ah! ¡Que así sea! Por supuesto, los fieles serán perdonados. ¡Oscuridad, lágrimas, lágrimas y suspiros! ¡Ah! 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 ¿Pelearíais contra la providencia? ¡Ah! ¡Ah! Una efigie para mirar y escuchar. ¡Hablan a través de mí! ¡¿Quién ha despertado? ¡Ah! ¡Nuestros corazones, ennegrecidos por la tristeza! ¡Ah! Me pregunto, ¿qué tramará el carnero de Ébano? Un búho enastado. ¡Qué ignorancia! ¡Ya hemos ganado! ¡Bendiciones oscuras! ¡Habréis de sufrir!